Vayan al dormitorio y empiecen a desnudarse para que podamos hacer esto de una vez Por supuesto Nuestra película comienza con una rubia en sobrepeso, flácida y fea que lleva a su hijo adolescente de 38 años a la escuela, se llama Travis Ellos observan un grupo religioso que les grita groserías a unas personas por su orientación sexual en un entierro Travis menciona la manifestación de los religiosos en el velorio y la profe empieza a hablar de ellos que son machistas, racistas, xenofóbicos, homofóbicos y cualquier otra cosa que se te ocurra La vaina es que hasta los nazis dicen que ellos están locos Hasta los nazis consideran que es un demente Aquí estos tres adolescentes manigueteros quieren apuñalar algo que no sean sus medias, manos, matas de plátanos, peluches o animales Se ponen de acuerdo para ver una de esas mujeres que encuentran en una página Ellos son muy tímidos, por eso el plan es medirle el aceite a la tipe entre los tres al mismo tiempo Le dice a sus padres que saldrá con sus dos pajeros amigos Uno de ellos pregunta sobre si hay reglas de no medirle el aceite entre ellos mismos o que si se vale todo ¿Cómo te meterás debajo de nosotros? ¿De qué estás hablando Billy? De mí y la señora ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Viva! Pero la pregunta los distrae y chocan Es una muy buena pregunta la verdad Ellos ven estos dos tipos y aparentemente uno de los tipos fue mordido por una serpiente venenosa en el pito Y el otro intentaba salvarlo sucionándole el veneno La verdad las cosas como son Vuelven al auto y piensan en volver, pero dicen que igual los padres discutirán por el choque Que mejor hace la despopulación con la tipa, ya que están ahí ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Se encuentran con esta jovencita de 58 años, entonces los dos enanos y el manganzón entran Deben querer divertirse como nunca lo han hecho, ¿verdad? Vengan, el diablo está aquí dentro ¡Algo anda mal! Nos revelan que el tipo que estaba piloneando con el otro es policía y tiene esposa Manda a este poli por los tres pajeros y se pone a llorar Si estás escondiendo que te gusta que te midan el aceite ¿Pa' qué mandar a buscar a los que te vieron con tu amante? No le veo lógica Ella comienza a alcoholizarlos Vayan al dormitorio y empiecen a desnudarse para que podamos hacer esto de una vez Los tres fueron drogados y secuestrados por los religiosos que vimos al principio de la película Los meten en jaulas y los llevan a la iglesia Se pone a gritar y a decir que lo dejen salir en plena prédica Porque parece que aparte de ser un depravado sexual también es un maldito ateo sin educación Él critica a los predicadores y contradice la teoría de que Dios nos ama sin importar los pecados Según dice su abuelo fundó la iglesia hace 100 años y predicó en ella, después su padre y ahora él Da una larga charla donde dice que la sociedad moderna está totalmente pervertida Y completamente podrida Y él se ve como el purificador de la depravación ¿Y el instrumento de satanás en la tierra, Fiona May? ¿Los homosexuales? Así es amor ¿Qué? ¿Qué? La despreocupada aceptación de lo gay Ha acelerado la desaparición de nuestra especie ¿Por qué? ¿No pueden procrear? No Ya no aguanto, ya no aguanto Manda a retirar a los niños porque harán cosas de adultos según dice Vámonos, sígueme Vayan bebés, su abuelo los ama, vaya Le quita la manta a un homo que tienen amarrado Dice que lo atraparon como a los muchachos con anuncios de Sitios de chat orientados hacia los homosexuales Gratis A ese le prometieron que un moreno africano de tallo largo le acomodaría los intestinos Pero no esperaba ser atrapado por esta secta Admite que se la enviaron al tipo del funeral de la primera escena Dice que hay un mandamiento que no permite que ejecuten Pero le chupa un huevo e igual se lo va a chingar Hay un mandamiento que prohíbe matar, ¿cierto? Pero no se refiere al prójimo, no se refiere a este insecto Y yo soy el enfermo Los rodean y él les dice que la saliva los volverá gays Que no se dejen babear Chachos, cuidado con su saliva gay Si los toca los puede hacer gay No se acerquen a sus orificios Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Ven que era en serio Ustedes piensan que todo lo que yo digo es un relajo Ya valió madre Una vez chingado abren el sótano y dejan caer el cuerpo junto a los dos manigueteros Entonces le van a aplicar la misma que al partido Pero él dice que no es gay Pero el viejo dice que tal vez es peor Porque planeaba armar un Royal Rumble Un todos contra todos Con los amigos y la joven Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad El agente ve el vehículo que chocó al poli gay Y se acerca a investigar La secta se da cuenta y detiene el linchamiento El viejo sale a hablar con él Él le menciona que esa camioneta chocó el carro De un agente El viejo le dice que paga los daños Que no es necesario hablar con el seguro Ni abrir una investigación por esa sencillez Que él paga Le dice que el vehículo es de la nieta Mientras los masturbadores se liberan El manganzón se va y deja al enano amarrado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero lo persiguen y entra a un cuarto Repleto de armas Ambos se lamben El tipo se iba pero escucha los disparos Y le avisa al comisario pero se lo despachan Entonces el pastor le habla Y le dice algo que deja claro que lo conoce muy bien Habla el maldito obeso que acostumbra a sonomizar ilegales en la carretera 9 Vaya dato perturbador Menciona que tiene fotos y grabaciones de él aguantando golpe de cintura Que si no quiere que la publique en el noticiero donde la verá la esposa Las fotos de él aguantando Estilla con hombres que no joda Que él limpiará la escena del crimen Manda que se lleven el auto con el chingado a la ciudad Lejos de la iglesia El muerto era el marido de la que drogó los muchachos Pero el pastor le dice que se calme Que el marido esté en el cielo Le muestra el cadáver del manganzón y el enano Aparentemente el último se lo lambieron fuera de cámara Pero no El maldito enano se engañó a todos Y sigue vivo Solo se puso al lado del otro para fingir su muerte Se arma y sale Mientras estos hacen una especie de ceremonia al despachado Para enterrarlo Entonces en vez de armar una balacera Y darle plomo hasta a su propio amigo Sale corriendo enfrente de todos Este grupo lo persigue pero ninguno tiene armas Y se topa con varias puertas cerradas Pero tiene una ametralladora cargada Porque no le dispara a los llavines o a quienes lo persiguen Igual logra salir Se mamó No les dije Pero ellos responden Comunícate con ellos Si ¿Qué esperan? El gordito pide refuerzos Sale la chica rubia y casi guinda los tenis Ella le dice que quiere sacar los niños que están adentro Estos hablan sobre que los superiores le dijeron que se inventen Que los de la iglesia harían un atentado en un centro comercial con las armas ilegales Y ellos fueron a detenerlos Se almohaba la acera y se los quebraron a todos Eso es lo que los superiores le dijeron que hagan Él dice que jamás 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 Obedecerá a los superiores Que no dará órdenes para acabar con la vida de mujeres y niños Que se volvieron locos Que no es un asesino psicópata Pero el gordito le dice que es una orden Y él dice que se los lamberá a todos Un oficial les menciona que la chica quiere sacar los niños Pero él responde que es una terrorista Que la reviente Y que los niños son enanos disfrazados Que también se los lamba Le dice que vuelva a la casa Pero ella no quiere Le vuelan el melón ¡Sablamos que es una orden! ¡No te existe la tapa la orden! Ella alega que solo quiere salvar los niños La vieja le dice que no le pare A eso que reza y después vaya Con la pistola a chingar polis Toma esto y reúnete con tu familia en el frente Como buena cristiana ¡Sí! ¡Esta perra está loca! La rubia libera al tipo y lo sube a la habitación Ella le dice que le ayude a sacar a los niños Pero él sabe que se la enviaron los amigos Y se molesta ¿Y ahora vas a matarme? Si me ayudas no lo haré Los del gobierno te asesinarán a ti también Y matarán a todos los que estamos en la casa Porque no le salió bien lo que vinieron a hacer Pero ella deja claro que también se lo lincharán a él Porque ya se la enviaron al amigo ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! El plan de ella es que él les cuente Todo lo que han hecho Para ver si así los arrestan Y no se los despachan Pero me parece un mal plan ¿Qué carajos digo? Eso ni siquiera es un plan ¡Asesinaron a mis amigos! Mi vida no me importa Pero sí me importan los niños Entra la mamá a atacar al tipo Pero la muchacha le apunta Y se ponen a forcejear Y se caga a su propia madre Los hermanitos la ven Ella los manda a subir al ático Los policías entran Y se los empiezan a descocotar a todos Se despachan al aguantador Para el infierno por cojehombre Ella sale con el muchacho Pero se los ultra mega chingan No tiene que hacer esto ¡No hay bebés en el ático! ¡No! ¡No! ¡Diablos! Justo el mismo policía Que decía que jamás se la vería Mujeres y niños El tipo que pasó de pacifista Asesino sin piedad En una conversación de 20 segundos Se escuchan unas trompetas Ya es la hora del juicio final Le dice que ya no son necesarias las armas Que es el juicio final Espere Eso ya no va a ser necesario Escuche El dios verdadero viene para llevarnos Es el día del juicio final pecadores Cuatro toques Dispare 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 Aquí el gordo agente le cuenta a dos superiores lo que pasó Él arrestó a todos los que no se habían despachado Ellos dicen que la orden era acabar con todos Pero que no importa porque los van a encerrar a todos de por vida Sin un juicio porque los tratarán como terroristas Ellos le preguntan por el sonido de las trompetas Que que era eso Él menciona que eran unos jóvenes que estaban haciendo una broma a los religiosos Porque sabían que ellos pensarían que era el fin del mundo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo La luz de mi salvador siempre me reconfortó Cierra la maldita boca Suscríbanse Denle like Hagan comentario Tú sabes porque Así que bien se ve a la gente ¡Suscríbete al canal!